¡Mira que bonito! Ahí es donde tiene que tomar los que no sale. Mira, mira, cabrón. Ya es borrón. ¿Quién le pone la vacuna? Mira. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No, no, no, no! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ya están ahí, macho! ¡Ya están ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, macho, hoy un cierro. Vamos, increíble. Van a subir para arriba. Vamos, la carroza. ¡Ya vienen ahí! 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 ¡Ya, cuidado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, madre! ¡Ya vienen ahí! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Crool para tirar con mucha fig sól Bizim disponible! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡ Scout! ¡Muy bueno!